Señores, señores, traje un poco de carne para los perros favoritos. Parece que al fin le dio su comida a los perros. ¿Es eso o se habrían enterado de que ganaron una mina legendaria color suyivan o el mayuasaoski ja, ja, ja? Ese insecto pegadizo, las 400 de la copa pistón de perros. ¿Qué se creen esos vándalos? Son perros que siguen un oso y luego ellos corren alta velocidad, ja, 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 ja. Yo siempre he oído hablar de la carrera de perros del alto mundo. Yo sí imaginé que si eran reales. No te hagas el maldito egoísta como pudiste escaparte con los perros. E inscribirlos en una carrera, lo único que pensé era más peor que los perros. Gracias. En la siguiente carrera le define el ganador así que es salir al 100% seguro. Eso valdrá la pena intentarlo. Gracias. Nunca supimos que los perros tuvieran talento. Es el principio de inscribir los perros a muchas carreras y un gran premio mundial corriendo en Japón, Italia e Inglaterra. O podemos inscribir a ellos para que puedan matar a esa bola de pluma Grishawk. Pueden sacarle provecho a esto para que ellos maten a ese pájaro gris.